Es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara El disco está cerrado, y como un loco él se lo ha pasado En las curvas siempre derrapando, continuamente se la está jugando Unas luces vienen deslumbrando, cierro los ojos y ya estoy rotando No sé qué pasa al lado, sé para ver la que se ha amado No ha habido graves heridos, hasta hemos salido vivos Es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara No ha habido graves heridos, hasta hemos salido vivos No ha habido graves heridos, hasta hemos salido vivos Mujer, no me casaría, nada de sostén, nada de pastillas, que las tome él. Y ahora que lo sabes, ahora tómame. Y así, nada de igualdad, muerte al violador, premia a la infidelidad, les haría probar eso que ellos llaman nuestra libertad. Si yo fuera mujer, si fuera mujer, yo me tendría que querer. Y así, nada de igualdad, muerte al violador, premia a la infidelidad, les haría probar eso que ellos llaman nuestra libertad. Si yo fuera mujer, si fuera mujer, yo me tendría que querer. Mujer, no me casaría. 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 Te espero, te deseo, como una longa espera al mar Te necesito, y vivo atado a un sentimiento carnal Atado a tu luna, cuando yo puedo tocar el fuego Puedo hasta quemar el entero, pero no me pidas que te deje de amor Te quiero, me extraño Arde la calle al sol de poniente Hay tribus ocultas cerca del frío Esperando que caiga la noche Hace falta valor, hace falta valor Ven a la escuela de calor Sé lo que tengo que hacer para conseguir que tú estés propio por mí Ven a mi lado y comprueba el tejido más Cuida esas manos, quito Esa paloma sobrevuela el peligro La prendió en una escuela de calor Vas por ahí sin prestar atención Y cae sobre ti una maldición En las piscinas privadas Las chicas desnudan sus cuerpos al sol No des un paso, no des un mal paso Esto es una escuela de calor Deja que me acerque, deja que me acerque a ti Quiero vivir del aire, quiero salir de aquí Arde la calle al sol de poniente Hay tribus ocultas cerca del río Esperando que caiga la noche estoy No hace falta valor, hace falta valor Ven a la escuela de calor Comunicación sin emoción Una voz en off con expresión Deforme Busco algo que me saque este mareo Busco calor en esa imagen del video Nada Nada personal Nada personal Nada personal Nada personal Ella no puede pensar Ella no puede pensar Esta aburrida De tanto simular Cayó dormida No puede pensar No puede pensar Nada personal, nada especial No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista Porque no hay nadie que yo quiera ver No veo televisión ni las revistas No veo ya nada que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Pero cuando era niño nunca fui muy listo Tocaba el piano como un animal Yo sé que algunos piensan que soy mixto Pero yo tengo personalidad Yo soy de la cruz del sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Yo soy de la cruz del sur Aquí en el río Voy a buscar la paz interior En tu interior Te voy a partir en dos Y te voy a preguntar ¿A dónde vives? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y por qué eres así conmigo? Voy a buscar el hilo negro En tus medias Y el hilo blanco En tus guantes Voy a pedirte tres deseos A ver si me los cumples Voy a gritar mi nombre ¡Hasta que muera! ¡Hasta que muera! ¡Hasta que muera! Voy a buscar la paz interior En tu interior Te voy a partir en dos Y te voy a preguntar ¿A dónde vives? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y por qué eres así conmigo? Voy a buscar el hilo negro En tus medias Y el hilo blanco En tus guantes Voy a pedirte tres deseos A ver si me los cumples Voy a gritar tu nombre ¡Hasta que muera! ¡Hasta que muera! ¡Hasta que muera! ¡Hasta que muera! Sácame de este lugar y llévame muy lejos Rotéame de espejos, quiero ver solo tu reflejo Nena, obsesión, obsesión Una bola de destino te puso en mi camino Obsesión, obsesión Cuando no estás conmigo, tú eres la obsesión Que tu rabioso corazón me muestre todos los secretos Y que tu efecto dominó, derribe todos mis miedos Es imposible mi amor que tanta pena y dolor Nos hayas sido impuesto por Dios o por quien sea Hay que darle pelea Eres mi obsesión Obsesión Una bola de destino Te puso en mi camino Obsesión Obsesión En el reino de la salamandra se murmura de un tal ruiseñor Que ha caído en la jaula de un hombre que come, que quema Y es un rompido de dolor Y es un rompido de dolor Es una bestia No hay superioridad Su humor atrae a la ciencia Su carne al predador ¿Qué será? 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 No, nena, tú te equivocas, yo no te conocí en la playa, ya ya, no nos fuimos juntos a comer a ella, y nunca pasaste una noche en mi hotel, No soy el primo de Echa de Percia No tengo un pache en la puerta No te has bañado conmigo en la pestena de mi chalet Yo no me llamo Javier 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 No, 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 no Nunca te pedí un duro por la calle Tú no me presentaste a tus padres No me invitaste a tu casa Ni a dormir, ni a comer Yo no me llamo Javier 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 Deja ya de joder Yo no me llamo Javier Suéltame mujer Yo no me llamo Javier 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 Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que puede lo que sea Estoy mirando como aquella vieja se jodería Estoy fijándome como bien iba Pero como el amor de ayer Como el amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Ya tú no me destines Solo te asesinas con tu vanidad Sexo en la cocina Vendes fantasías pero bien igual Y hoy me ganas otra vez Si ya no hay nada que perder Busca la serpiente Algo diferente El amor le da igual Nada encuentra fuerte Solo alguien que espera a veces los demás Y planas huellas de tus pies Y planas huellas de tus pies Que el lento borra cada vez Una y otra vez Una y otra vez Es que no lo ves No, si no quieres Hay una fiesta Y es esta noche Va, 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 va conmigo Así te pido A ver Mírame Es por amor Que al mundo yo le hago frente Y por amor Si caigo me levanto siempre Y al costado del camino Veo ángeles caídos Es por amor Es por amor Que nunca voy a abandonarte Y por amor Espero lo que vas a darme Y al costado del camino Bebe Veo ángeles caídos Hay una fiesta Y es esta noche No, baila conmigo Así te pido A ver Mírame Mírame Es por amor Que uno hace lo que siente Y por amor Yo sigo y sigo Aunque me cueste Y al costado del camino Bebe Veo ángeles caídos Hay una fiesta Y es esta noche, va, va, va conmigo, así te pido, va, ven Uh, 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 mírame Uh, 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 mira, ya, mírame Uh, 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 para Y enme Uh, 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 huh Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? 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 Creo que mi mamá se está volviendo, se está volviendo a la otra Creo que mi mamá se está volviendo, se está volviendo a la otra Cae la noche y amanece en París, en el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin, la fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando, el lobo escapoteando y es mordido por el mago del Siam La luna llena sobre París, ha transformado en hombre a venir Rueda por los bares del boulevard, se ha alojado en un sucio stand Mientras se está cenando, junto a él se ha sentado Una joven con la que irá a contemplar la luna La luna llena sobre París, algunos francos cobra Denis Aún no hombre en París, aún su nombre es Denis En algún lugar de un gran país, olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete Que se marcha con el viento, mientras grita que no va a volver Y la tierra aquí, es de otro color, el polvo no te deja ver Los hombres de amor, saben si lo son, pero lo quieren querer Las madres que ya, no saben llorar, ven a sus hijos para allí La tristeza aquí, no tiene lugar, cuando lo triste es vivir La luna llena La luna llena Nena, ya no se lleva al estar flaca, sino más bien tirando a vaca. Y triunfa la madona que está jamona. Y es que nena, no me apetece darte un muerdo, ni en el derecho ni en el izquierdo. Y es que no me encapricha, tampoco chicha, porque yo quiero una novia pechugona. Que sea vaciza, que sea rolliza, quiero una novia pechugona. Que cuando la abrace no la abarque, más vale que sobre, que no quemarte. Nena, si quieres que te meta mano, ves que te vea un cirujano. Esto se soluciona con silicona. Y es que nena, quiero unos pechos opulentos, para atacar sin miramientos. Perderme en tu escote y pegarme el lote, porque yo... Quiero una novia pechugona, que sea maciza, que sea rolliza. Quiero una novia pechugona, que cuando la abrace no la abarque. Más vale que sobre, que lo que falte, solo así. Los amigos dicen que estás tan bella, que cuando apareces no hay estrellas. Te vieron bailando la noche entera, todos te trataban como una princesa. Las amigas cuentan que te ves delgada, que a veces lloras por casi nada. Te molestan si no te complacen, todos tus caprichos y yo digo que no voy a mover un dedo. Tú te lo buscaste, te equivocaste y te digo que no voy a mover un dedo. Por tu maldito orgullo, yo no quiero nada tuyo y tu amor. No voy a mover un dedo. Tú te lo buscaste, te equivocaste y te digo que no voy a mover un dedo. Te salgo a buscar y no te puedo encontrar. Ya tus amigas me han dicho por qué. Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro. Yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar. Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar. Regresame el retrato, se acabó. Guau, 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 guau. Lo siento Lo siento Estoy verde No me dejas salir Estoy verde No me dejas salir No puedo largar No puedo salir No puedo sentir Amor es el sentimiento Tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver No puedo salir Por amor es el sentimiento Estoy verde No me dejas salir Estoy verde No me dejas salir No puedo pensar No puedo vivir No puedo sentir Si amor es un pensamiento Tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver No puedo perder Por amor Ese sentimiento Tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver Sentimiento Ya no sirve Vivir para sufrir Te das cuenta Sacar el bocacín No puedo calmar No puedo parir No puedo esperar Mil años que cambian Y el sol teño que volver Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo pasan fatal Voy a vengarme de ese maricar Voy a llenarte el cuello Entre polvos, pica, pica Supre, mamón Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos, pica, pica Supre, mamón Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos, pica, pica Le he quemado su gente Se ha comprado Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche Te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Supre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos, pica, pica Supre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos, pica, pica Cuando me muera Y me tengan que enterrar Quiero que sea Con una de tus fotografías Para que no me dé miedo Estar abajo Para que no se me olvide Cómo es tu cara Para imaginar que estoy contigo Y sentirme un poquito vivo Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo Mátenme porque no puedo Esta enfermedad es incurable Esta enfermedad Ni con un barrio No 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 me muera Y me tengan que enterrar Quiero que sea con dulces Vecino Con piedras Por si alguna vez Me buscas Estaré eternamente lejos Como para darte solo flores Te guardaré Te guardaré Mil estrellas Mátenme porque me muero Mátenme porque no muero Mátenme porque no muero Mátenme porque no muero No, no, no No, 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 no Bienvenidos al concierto Gracias por estar aquí Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico Ayúdanos a conectar Solo por ti el rock resistirá Ayúdanos a conectar Solo por ti el rock resistirá Necesitamos muchas manos Pero un solo corazón Para poder intentar el exóxido Abrir vuestras mentes Llenarlos con un soco de rock Que desbloqueen los fantasmas cotidianos Ayúdanos a construir Hoy el rock en ríos se hace para ti Ayúdanos a construir Hoy el rock en ríos se hace para ti A los hijos del rock and roll Bienvenidos 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 Que la verdad ha sido la marcha Compañeros de patigas Desde los tiempos del prince Veinte años de camino, para al fin poder gritar a los hijos de rock and roll Bienvenidos, bienvenidos Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll Os saludan los ameados de la noche Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock es inspirar Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti A los hijos de rock and roll Bienvenidos 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 A los hijos de rock and roll Bienvenidos 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 ¡Gracias!